...sexuales, gente que trafica droga, vendrán aquí, tú no nos mides mal, el diablo hoy nos tiene que soltar, yo estoy soltando este decreto, los presos serán soltados, pero no con José, sino en esta casa, en esta iglesia y bajo este ministerio. ...quizás alguno sea tu pariente, quizás alguno sea tu hermano, tu sobrino, pero aparecerán y dirán, no sé por qué estoy aquí, pero alto Dios va a ceder su vida, si tú lo crees, dame un aplauso a Jesús. ¡Hacelo fuerte! ...cuarenta y uno catorce, quiero que reciba esta palabra, porque hay personas que necesitan escuchar esta palabra, cuarenta y uno catorce, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente. ...apresuradamente, cuéntate tu mano al cielo, ven conmigo apresuradamente, mira, apresuradamente sale de las neudas, apresuradamente recibe tu milagro, apresuradamente, no lo va a hacer de a poco, es apresuradamente, hay personas que no han tenido vehículo, apresuradamente te lo van a centrar, apresuradamente saldrá de los problemas, Dios lo va a hacer apresuradamente. ...apresuradamente, apresuradamente, apresuradamente crece la iglesia, apresuradamente se levanta ministerio profético, apresuradamente Dios restaura tu casa, apresuradamente Dios restaura tu economía. ...y día conmigo, envió, y conmigo transferencia de alargación, tournamentério prof idiots, Yoshi... ...continente conferencia de sanidad en mi cuerpo. No enquohn, ¿quieres que te diga algo, iglesia, mientras tú levantas tus manos, no será de a poco, no será de a poco, no será de a poco, será apresuradamente. Apresuradamente. ¿Qué tal tú levantas tus manos hacia las tres personas que tienen sueños de ir a las naciones? Y de llevar el mensaje de Jesús. Mira, en estos cinco años Dios me ha hecho pisar doce naciones. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Cuando entré en el proceso apresuradamente. 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 Apresuradamente dejamos la Argentina. Apresuradamente dejamos nuestra casa. Apresuradamente nos encontramos en este país. Sin conocer a nadie. Apresuradamente. Y muchos de los que están aquí están orando por un compañero. Por una compañera. Y dice, Señor, ¿cuándo será de a poco? No, será apresuradamente. Es decir, esta palabra. Es la iglesia que le sea apresuradamente. Le levanta tus manos y se vea un número. Yo me pongo un número en este momento. Me doy una palabra para los pastores. Dios los va a sacar de este nivel. Y los va a poner en una dimensión mayor. Porque veo tres mil personas. Veo tres mil personas. Te veo y ya no trabajando. Es racata, maice, leje, ley, masía. Veo honra. Tiene transferencia de honra. Dios, contra hijas a tu alrededor. Para que tú decretes la palabra. Porque te he llamado para que profetices. Para que sueltes decreto. Para que elegirles. De repente, apresuradamente. La iglesia crecerá. Vendrán los recursos. Y muchos de los que están aquí que no diezman. Empezarán a diezmar. Porque saben que su mejor negocio es estar ahí con el Padre. Muchos de los que están aquí. Empezará a crecer la iglesia de una forma gigantada. Y tú no podrás estar mucho tiempo sentado. Dile el que tienes a tu lado. Te queda poco tiempo calentando la silla. Vamos, díselo. Porque crecerá tanto la iglesia. Que necesitará multiplicarse con más líderes. Bata tus manos en el cielo. A ti, mujer. Que estás hacia atrás. La de los aros blancos. Bata tus manos. Hoy, dice el Señor. Pongo el limite. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. No más. Apresuradamente. Tres meses restantes que quedan. Verás mi gloria. Y dejarás de estar sentado en ese lugar. Te pondré en lugares santos. Porque hoy extiendo mis manos sobre ti. Y mi mano derecha. Decirlo en el nombre de Jesús. Bata tus manos en el cielo. Apresuradamente. Te pongo el compañero, dice el Señor. Apresuradamente. 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 Viene sobre ti. Lo que te falta. El complemento. El compañero. Bata tus manos en el cielo. Serra catamá. Serra catamá y se leje día. Mande sus manos en el cielo. Lo que has pedido. Esa bendición especial. Tiene de camino la respuesta. Recibe. El Señor te dice aquí. No pienses. No cuestiones. No analices. Déjalo ser Dios. Déjalo a Él ser Dios. Tú no eres Dios. No eres su hijo. Déjalo a Él. Porque Él lo va a ser. Lo que está en tu corazón. Ya lo conoces fácil. Bata tus manos al cielo. En presencia de Dios en esta casa. Hay una presencia poderosa. Hoy te puedes llevar lo que quieras. Si has venido enfermo. Hoy puedes llevarte a mi lado. Si has venido con problemas en la casa. Y no está esa persona aquí. Dios lo puede cambiar en la oración. Y tocarlo aquí en la casa. En la calle o en la raza. Hoy Dios quiere hacer algo poderoso contigo. Ese muchacho. Él. Algo de los manos. ¿Cómo te llamas? Jesús. Te llamará el Señor en mi interio. Tratará contigo. Te tienes para decir el Señor. El Señor es un misterio. Te llamó el joven. Él te va a usar con poder. Ir a las naciones como una colonia. Porque cruzaré y me sacaré. En un tiempo profético te levantaré. Te extenderé. Y en el lejos levanta tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay personas. Que no han reconocido tu ministerio. Tendremos que venir de afuera a otros. Para reconocer el apostolado que hay dentro de tu. Porque es necesario la posición para la posesión. Porque yo veo que de tus locos. Saldrán muchos pastores. Y tú no podrás ser el pastor. El pastor. El pastor de la colonia. El pastor del pueblo. Dios te llevará a una posición ministerial. Y llegará ese momento. Que quizás otros pastores mexicanos. No reconozcan lo que hay en él. Pero cuando yo llegué a este lugar. Y me sentí allá atrás. En el último. Yo anoté algunas cosas. ¿Saben por qué? Porque él soltó palabras apostólicas. Sobre esta casa. Basta tu mano. Tú tienes buenos pastores. Tú estás en la iglesia correcta. En el lugar correcto. Con los pastores correctos. Dios te hará crecer. Y oculta y crecerá. La sedentera. Mira levantando manos. ¿Sabes qué me dice el Señor? El Señor me dice esto. Que se levante sus manos. Esto es tremendo. Ellos me han pedido a mí la pata de la muda. Pero ¿sabes qué? Yo veo que esta es tu casa. ¿Sabes? Yo te veo aquí creciendo. Yo te veo aquí siendo restaurado. Porque en eso veo padres. Que podrán cuidarme. Que podrán amarte. Que podrán restaurarte. Cuando tú dances. Declara lo que yo pongo dentro tuyo. Porque sobre ti he puesto palabra profética. Pero tú dices yo soy muy pequeña. Soy muy joven. No me van a creer. Nunca te creerán. Pero verás los resultados. Y los resultados. Está mi respaldo sobre ti. Declara la palabra. Y cuando tengas que ir a alguien suelta la palabra. Porque estoy contigo. Dice el Señor. Para darte palabra profética. A gente grande. Y gente de frente dura. O levanta tus manos al cielo. Estoy entregando palabra profética. Te des de vuelta. Esa sincronza sobre ti. Aún. Así lo vas a consolidar. Lo hace muchas personas. Y te pagaron mal. Pero mira.